El final es el final de la humanidad, el final de Onar. No puedo tener eso. Vamos a ver cómo este beam reacciona a la fuerza de un hombre sincronizado. Ok, Kiko. A ti no te puedo mover, ¿verdad? ¿Eh? Ah, por favor. Ah, por favor. Oh. Chicos. Se acabó. No. No.